Son las elecciones, a partir del miércoles de la semana próxima a las 12 de la noche ya se termina el proceso de campaña, los cierres de campaña y de este domingo, en ocho, las elecciones. Entonces, antes de las elecciones nos queda esta mañanera, la de lunes, martes y miércoles, los tres, cuatro. Y hoy no hay nada que exponer, todo es contestar preguntas, Pues sí, si no hay voces, es importante dejar que las elecciones pero la herramienta, cuando hemos iniciado ese finden incorporadoró engranną, lamentablemente, la iniciativa���a la solución,